Una pareja de carniceros con problemas económicos y una gran crisis patrimonial se ven envueltos en un accidente con un activista vegano que podría mejorar su negocio. Por eso hoy, Some Like It Rare. Como vieron, ya estamos cerca de llegar al millón de suscriptores. Así que recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiendote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Vincent y Sophie, una pareja de carniceros que están juntos desde hace años y a quienes conocemos mientras atienden a una clienta fija del negocio. En esta escena podemos ver que Vincent es muy amable y parece disfrutar su trabajo mientras que Sophie se nota algo estresada y molesta con él, ya que desde hace mucho tiempo no la toca como lo hace con la carne. Ese día son sorprendidos por un grupo de veganos extremistas que lanzan pinturas rojas sobre Sophie, rompen el refrigerador de los productos y rayan la entrada para que nadie vuelva a comprarles. Al ver esto, Vincent sale corriendo para intentar detener a alguno de ellos y luego de un pequeño forcejeo logra quitarle la máscara a un chico. El problema es que el resto del grupo viene por él, así que no dudan en golpearlo para salvarlo. Poco después se reúnen con Stephanie y Mark, que son algo así como sus mejores amigos. La mujer escucha los problemas de Sophie para aconsejarla, pero siempre relaciona todo con el dinero de su esposo porque le gusta presumir. En la charla, Stephanie le dice que debería buscar su nombre que sea más detallista porque Mark gana mucho dinero al mes y siempre le regala joyas costosas, aunque para ella el dinero no es importante. Durante la comida siguen hablando de dinero y ahí descubrimos que se dedican al mismo negocio que nuestros protagonistas. La diferencia es que a los amigos les va mucho mejor y por eso Mark presume que pudo comprar una escopeta de casa para atrapar a algunos cerdos que quiere vender. De camino a casa, Sophie le confiesa a su esposo que siente algo de envidia porque sus amigos están próximos a abrir la cuarta sucursal de su carnicería y el hecho de comparar su vida con la de ellos la ha convencido de que quiere pedirle el divorcio. Esto toma por sorpresa a Vincent, pero de inmediato se distrae al ver que el vegano que los atacó está manejando una bicicleta a un costado de la carretera, así que decide detenerse para cobrar venganzas y sin pensarlo lo atropella. Ambos quedan sorprendidos por lo que acaba de ocurrir. Nuestra protagonista intenta llamar a la policía para decir que simplemente lo encontraron muerto, pero Sue cree que probablemente lo relacionen a ellos por el incidente del día anterior. Y como verdadera fanática de la serie de asesinos seriales, Sophie piensa que deberían hacer lo mismo que Michael Frank Cois, un hombre que durante 10 años asesinó a sus víctimas y las cortó en pequeños pedazos para tirarlos por toda la ciudad sin ser descubierto. Al llegar a la carnicería, Vincent se dispone a hacer su trabajo de siempre, pero esta vez con carne humana. El primer corte es el más complicado y poco a poco comienza a sentirse más cómodo. En un momento deja caer por accidente una oreja del vegano y sin poder detenerlo, su perrito se la come desesperadamente, lo cual llama su atención. Al día siguiente se despierta tarde y al entrar a la carnicería le pregunta a su esposa por un jamón que dejó sobre la mesa. Ella le dice que está en la rebanadora ya que acaba de vender un poco y justo ahí regresa la cliente de siempre para comprar más porque le pareció delicioso. Intrigada por esto, Sophie le pide un trozo a su esposo para probar, quedando sorprendida por el increíble sabor. Entonces Vincent le dice que es carne de cerdo iraní ya que han cambiado de proveedor. Pero esta historia no convence a nuestra protagonista. Cuando se quedan a solas, él le confiesa haber convertido la carne del vegano en productos para su negocio ya que es sumamente saludable porque se trata de una criatura herbívora. Sophie comienza a insistirle en que debe probarlo también. Pero en el fondo Vincent sabe que esto es una locura y dice que será mejor tirarlo. Pero ella intenta convencerlo de no hacerlo porque sería un desperdicio y justo ahí son interrumpidos por un nuevo cliente que viene por recomendación del delicioso jamón iraní. Con el pasar de las horas, vemos llegar cada vez a más clientes por lo que la reputación de su negocio mejora considerablemente. Pero todo se vuelve un poco tenso cuando vemos llegar un oficial de la policía que también quiere comprar un poco de carne iraní. Al principio los esposos se ponen nerviosos, pero nada malo sucede y además del jamón también le venden unas costillas del vegano para un asado familiar. Esa noche Vincent decide probar el último trozo de carne humana que les queda y finalmente descubre que todos tienen razón respecto al sabor ya que nunca antes había probado algo similar. En eso Sophie se acerca a él para hacer algunos chistes sobre cazar veganos con la intención de salvar el negocio. Y aunque sienten algo de complicidad, vemos que las cosas entre ellos no mejoran. Al otro día recibe la visita de su hija Chloe quien quiere presentarles a su novio Lucas. Para sorpresa de todos el chico es vegano y les dice que no es de esos extremistas que quisieron arruinar su tienda. Pero todo se vuelve aún más incómodo cuando Chloe les confiesa que se ha vuelto vegana para apoyar a su novio y ambos rechazan cualquier cosa porque todo es producto del genocidio animal. Todo esto logra convencer a Vincent de seguir con la idea de Sophie. Es por esto que ambos van a un restaurante vegano y allí comienza a analizar las personas a su alrededor con la intención de descubrir cuál tendrá la carne más sabrosa. Después de unos minutos quedan maravillados al conocer al dueño del restaurante por lo que deciden seguirlo hasta su casa esa misma noche. Allí Vincent intenta atacarlo con un cuchillo carnicero pero al final se arrepiente así que decide correr de regreso al auto. Por todo esto nuestra protagonista cree que debe crear un modus operandi y la mejor idea que se les ocurre es hacerse pasar por activistas veganos. De esta manera conocen a un hombre vegano con mucha pasión y otro chico llamado Joshua con quien organiza una reunión más adelante con la intención de atacarlo. Pero al llegar Joshua aparece acompañado por su hermana y su amigo Camille quienes forman parte de una banda de veganos justicieros. La chica les cuenta que tienen las llaves de una famosa carnicería y piensan destruirlo para luchar contra el genocidio animal. Vincent decide unirse a ellos porque se trata del local de Mark a quien le tiene un poco de envidia y de camino toman unas máscaras de animales para proteger sus identidades. Antes de llegar Camille les confiesa haber trabajado en un matadero de cerdo por lo que Joshua le dice que la única forma de conseguir el perdón es asesinando a la misma cantidad de carniceros. En el local los veganos causan muchos desastres y después de esto la pareja va a cenar a un restaurante para hablar sobre el modus operandi pero terminan teniendo una nueva discusión. Nuestro protagonista decide irse dejando su esposa sola y ella conoce al mesero Alexander a quien también le gusta en la serie de los asesinos seriales. El chico decide llevarla a casa y al llegar le confiesa que es vegano además de coquetearle porque le parece una mujer muy bella. Ambos se dan un beso apasionado en el que Sophie pierde el control al morderlo y lo hace sangrar. Entonces decide invitarlo a casa para curar su herida pero su verdadera intención es contarle sobre esta aventura con lujos y detalles para hacerlo molestar tanto que quiera asesinar al chico. Y esto funciona aunque poco después Vincent piensa que sería mejor no estresarlo para no arruinar la carne así que se le ocurre darle un mensaje. Pero cuando nuestro protagonista descubre que Alexander está listo para hacer el delicioso con su esposa no duda en matarlo. A los pocos minutos llega su hija quien está molesta con Luca porque cree que está comiendo carne en secreto y para no ser descubiertos lo obligan a arreglar las cosas con él. Durante toda esa noche se encargan de la nueva carne y al amanecer acompañan a sus amigos por el ataque que recibieron. El oficial de la vez pasada les cuenta que se trata de la misma banda pero no tiene ningún sospecho aún a pesar de los videos de seguridad. Lo bueno es que sus clientes comienzan a incrementar gracias al supuesto jamón iraní haciendo que los productos se agoten rápidamente y no les queda otra opción que prometer más para el día siguiente. La próxima víctima es el dueño del restaurante vegano y para conseguir aún más siguen involucrándose con activistas veganos al mismo tiempo que aprovechan la popularidad para aumentar los precios y ganar mucho más dinero. Una de esas noches organizan una reunión con otro chico gordito vegano llamado Winnie quien asiste engañado creyendo que hará una acción del colectivo extremo contra el genocidio animal. La primera impresión de Vincent de reírse y acariciar sus mejillas porque sabe que de ellas podría sacar mucho jamón y unos minutos después decide atacarlo. El problema es que justo antes de hacerlo Winnie se da cuenta y lo golpea para escapar. La pareja de carniceros va tras él sin poder detenerlo hasta que en medio de la persecución el chico cae de manera repentina porque le dio un ataque al corazón. Y aunque esto es triste vemos que Vincent se emociona ya que la carne será completamente tierna. A los días se reúnen de nuevo con Stephanie y Mark para darles a probar un poco del cerdo iraní y logran dejarlos sorprendidos por lo deliciosa que es la carne. Todo parece ir bien hasta que Mark mastica algo diferente y al escupir nos damos cuenta que se trata de un marcapaso. Vincent intenta hacerles creer que es un simple microchip pero Stephanie está seguro de lo que es porque hace tiempo trabajó en un hospital. Para arreglar la situación Sophie dice que probablemente el cerdo tenía un marcapasos ya que pesaba más de 60 kilos y por suerte cambian de tema. Pero las cosas se salen de control cuando nuestro protagonista decide no soportar más sus historias sobre el dinero y comienza una pelea entre los dos hombres. Lo peor es que Vincent muerde la oreja de Mark hasta arrancarle un trozo y lo mastica frente a ellos diciéndole que debería comer un poco más de verduras ya que su carne no tiene buen sabor. En el transcurso de las siguientes semanas nuestro carnicero favorito se convierte en el clásico depredador animal aplicando las técnicas que veía en Animal Planet. Por si fuera poco los esposos comienzan a disfrutar aún más de la carne humana y gracias a esto reavivan la pasión de su relación haciendo el delicioso luego de mucho tiempo. Una tarde hacen un picnic y de pronto llega un desconocido para pedirles que se vayan a otro sitio porque se encuentran en su lugar favorito para hacer yoga. Esto los molesta un poco así que deciden asesinarlo. Después van a una feria vegana en busca de su nueva víctima y ahí se encuentra con Chloe y a su novio Lucas quien se molesta al verlos allí y terminan gritándoles que este no es un sitio para carniceros. Lo peor es que cerca de ellos se encuentra Camille el amigo de Joshua quien escucha toda la verdad sobre nuestros protagonistas. Al salir de allí se encuentran a una mujer de piel oscura y deciden asesinarla para probar algo de carne nueva. Esa noche Vincent prepara los nuevos productos cuando recibe la visita del oficial de la policía de siempre para asegurarse de que todo vaya bien y preguntarle de dónde consigue la carne iraní. También le cuenta sobre el reporte de 10 personas veganas desaparecidas en las últimas horas y de pronto su perro aparece detrás con la mano de la última víctima en su hocico. Por suerte Vincent se las ingenia para fingir que tiene un extraño ataque y así logra hacer que el oficial se vaya. Toda esta situación lo pone tan nervioso que le dice a Sophie que deben detenerse ahora antes de ser atrapados pero ella insiste en seguir para romper el récord de un famoso asesino serial. La charla es interrumpida por el timbre de la puerta. Resulta ser Lucas quien viene a disculparse por haberlas gritado más temprano y nuestro protagonista se acerca amablemente a él con la intención de asesinarlo pero Vincent se rehúsa y lo deja en libertad. A la mañana siguiente pierden escenas de clientes al anunciar que ya no venderán la misma carne. Es por esto que Sophie le dice a su esposo que perderán el negocio por ser un cobarde y esto lo ofende tanto que él decide marcharse. Ese día la carrizería se queda al frente del negocio hasta que al final de la tarde recibe la visita de Joshua, su hermana y Camille quienes las sorprenden de inmediato. Minutos después el perro de Vincent descubre la camioneta de los veganos y justo ahí vemos que los tres activistas tienen secuestrada a Sophie con la intención de vengarse por ser parte del genocidio animal. Su idea es hacerle lo mismo que ellos hacen con los cerdos. Justo cuando están a punto de asesinarla aparece nuestro carnicero favorito quien no duda en matar a la chica mientras el perro se encarga de Camille pero por desgracia Joshua comienza a golpear tanto a Vincent que consigue debilitarlo y luego le clava un cuchillo en el pecho. Lo bueno es que Sophie consigue liberarse para matarlo de inmediato y así logra salvar a su esposo. No sabemos cuánto tiempo pasa pero vemos que en una típica serie de asesinos seriales hablan sobre nuestros carniceros favoritos. Cuentan que durante tres meses sacrificaron 30 veganos para venderlos y entrevistan a sus mejores amigos. Resulta que Stefan y Mark dieron una declaración clave para descubrirlos luego de encontrar el marcapasos en la comida. Gracias a esto Sophie y Vincent fueron condenados a cadena perpetua. Cuando el juez les pregunta si sienten algún arrepentimiento por todo lo que hicieron escuchamos a Sophie tomar la palabra para decir el nombre de Winnie. Esto fue Sound Like It Rare No olviden darle like comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!